Jebri Familia, lanzador de Los Leones del Escogido. Jebri, cuéntanos un poquito de esta integración. Vemos que te estás preparando para integrarte al conjunto. Me siento súper contento por esta oportunidad que me brinda El Escogido. Conozco a muchos de los muchachos aquí, me siento como en casa. Rojas fue mi coach, fue el mayor mío. El pitching coach, Matt Brewer, fue el pitching coach mío. Prácticamente me siento como en casa. Me estoy poniendo ready para entrar lo más pronto posible. ¿Cómo ha sentido y cómo ha respondido el cuerpo durante estos entrenamientos? Hoy fue, después de como dos meses, la primera vez que enfrenté a Bateadores. Me sentí súper bien, gracias a Dios. Y ya tengo que esperar cómo me siento mañana. Y de ahí vamos a ver cuando entro. Pero yo creo que pronto, cinco o seis días, vamos a estar usando el uniforme de Los Leones del Escogido. ¿Cómo respondió el brazo en ese enfrentamiento con los Bateadores? Me sentí súper bien, lo que yo quería. Comando y tirando detrás, lo más importante. ¿Qué viene a aportar un lanzador de tu experiencia ya en Grandes Ligas? Ha tenido experiencia acá. Llegas a este equipo vía la agencia libre. ¿Qué viene a aportar Jury Familia? Yo te digo, ayudar a los muchachos jóvenes en lo que puedan. Tratar de colaborar en lo que yo crea que yo pueda ayudar a alguien. Fortalecer el bullpen. Y dar lo mejor de mí para tratar de conseguir una corona. ¿Qué tan importante es para Jury Familia estar lanzando en esta liga? ¿Cómo te digo? Yo siempre he dicho que esta liga fue lo que me abrió la puerta para yo jugar Grandes Ligas y lograr mi sueño. Esta es una de las ligas más importantes para cualquier persona que esté buscando una puerta, quiera lograr su sueño. Aquí uno aprende muchas cosas. El tigreaje de la pelota dominicana. Todo, todo. Esta liga es súper importante. Un mensaje para la fanática de Escarlata, de lo que viene a dar un lanzador como tú, como Jury Familia. Bueno, no tengo duda de que voy a dar lo mejor de mí. Y sé que los muchachos lo están haciendo ahora también. Las cosas no están saliendo como ellos están esperando, como estamos esperando. Pero cuando tú tratas y tratas, las cosas cambian. Solamente hay que tener un poquito de paciencia y dejar que las cosas fluyan. Muchas gracias. Siempre. Gracias. 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 Gracias.